Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar de la luna nueva en Scorpio y de nuestro último Mercurio retrógrado del año porque se van a producir algunas alineaciones que son bastante intensas, que son bastante movidas y merece la pena que veamos de qué se van a tratar estos tránsitos y toda esta energía que se va a activar con esta luna nueva en el signo de Scorpio. El 28 de octubre, en el grado 4 de Scorpio, la luna nueva, desde el signo de lo profundo, de lo intenso, de lo transformador, va a crear una oposición a Urano en el signo de Tauro. Urano representa los valores colectivos, representa las comunidades colectivas, los cambios inesperados, pero también representa las revoluciones. Entonces, esta nueva luna anuncia con mucha intensidad cambios bruscos, cambios inesperados, tanto a nivel colectivo y a nivel personal, emociones quizás enfrentadas, emociones intensas, emociones contradictorias, emociones que nos van a movilizar también a producir un cierto cambio en nuestra área de nuestra vida. Entonces, esta luna nueva va a ser bastante potente, se va a activar en el eje del poder, en el eje de los recursos, en el eje de las obsesiones, de los apegos malsanos. Entonces, va a ser un eje que va a estar activado y que puede levantar muchísima energía que ha estado enormemente acumulada y soterrada en el signo de Escorpio. Entonces, estas energías también se van a estar viendo acompañadas con el tránsito de Marte, que está en el signo de Libra, haciendo una cuadratura a Plutón y a Capricornio. Entonces, como esta luna nueva está regida por Plutón y Plutón está en una conjunción próxima a Saturno, esta luna nueva va a revelar muchas de las energías de lo que está sucediendo con esta conjunción que es bastante histórica entre Plutón y Saturno. Y como Plutón es el que rige esta lunación, también va a estar en cuadratura con ese Marte desde el signo que representa la equidad, el diálogo, la justicia, que representa la búsqueda de armonía. Pero van a haber energías bastante conflictivas entre Marte, Plutón y Saturno para esta luna nueva. Entonces, son energías bastante disruptivas, energías que pueden ser bastante agresivas, bastante violentas, bastante volcánicas. Hay que tener cuidado de cómo nosotros vamos a canalizar nuestra vida personal ese tipo de energía que va a ser un poco un tsunami de energía. Todo lo que nos revela esta luna nueva en el signo de Escorpio y que va a estar regida por ese Plutón nos va a estar hablando un poco de lo que se abre para los próximos meses que vienen. Recuerden que la luna nueva siempre representa una ventana, un periodo de seis meses a partir de la fecha en que se produce la luna nueva hasta que se produzca la luna nueva en el signo de Alfrente, es decir, en el signo de Tauro. Y durante los próximos seis meses se vienen tránsitos que son bastante fuertes, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Comenzando por el eclipse que se va a producir en Diciembre en el signo de Capricornio, muy cerca o casi al lado de la conjunción de Saturno con Plutón. En Enero vamos a tener otro eclipse en el signo de Cáncer. En Enero y Febrero Marte va a ingresar en el signo de Capricornio y va a activar el Nodo Sur, Saturno y Plutón. Y posteriormente, Marte, el próximo año, a mediados de Abril y Mayo, va a estar en el signo de Aries, haciendo una cuadratura a Plutón y a Saturno nuevamente. Entonces, estos seis meses que abre esta luna nueva en el signo de Escorpio prometen ser bastante intensos. Disruptivos y con muchos cambios que se van a producir. Esas son las energías de esta luna nueva. Si vemos la cuadratura entre Marte y Plutón, Marte y Plutón son energías tremendamente conflictivas en la astrología. Son energías bastante violentas, bastante agresivas. Esta cuadratura nos puede obligar a tomar nuestro propio poder personal frente a otros poderes, a tomar poder y control sobre una situación personal. Así como a nivel colectivo, esto puede producir también cambios en la polaridad de los poderes. También con Marte y Plutón se acentúa la ambición, se acentúa las ganas de activar, de entrar en acción por aquello que creemos que nos merecemos. Por aquello que Marte, que representa el primer signo del Zodíaco, es decir, el yo, el ascendente, nos podemos sentir quizás un tanto agredidos con ese Plutón, con el poder en todas sus formas. Marte cuadratura con Saturno nos puede hacer sentir limitados en nuestro accionar, limitados nuestras ambiciones. Puede hacernos sentir refrenados en algún área de nuestra vida, que puede ser el signo de Libra o que puede ser la casa natal donde tú tengas al signo de Capricorn. Marte además va a estar haciendo una cuadratura al nodo norte en el signo de Cáncer y Marte cuadratura, nodo norte en el signo de Cáncer puede hablar también de cómo uno se siente agredido o cómo uno se siente vulnerado en sus necesidades básicas, en sus necesidades emocionales, con esa cuadratura, con el signo de Cáncer. Entonces son energías en signos cardinales que producen cambios o golpes de timón, porque los signos cardinales son los signos que de alguna manera representan el este, el oeste, el norte y el sur de nuestra carta natal, de nuestra vida, de cómo conducimos nuestra vida. Y se producen casas que son de gran importancia. Los signos cardinales siempre representan puntos de quiebre, puntos de reorientación que pueden ser bastante drásticos y dramáticos. Entonces en los próximos seis meses se vienen muchos cambios importantes para todos nosotros en algún sector de nuestra vida. El 31 de octubre, Mercurio va a entrar en fase retrógrada, el 31 de octubre hasta el 20 de noviembre y va a entrar en fase retrógrada a partir del signo de Escorpio, cerca del grado 28, va a retroceder hasta el grado 11 y luego va a volver directo. Y Mercurio, cuando entre en fase retrógrada, va a estar en conjunción con el planeta Venus, también en el signo de Escorpio. Venus en Escorpio habla de vínculos intensos, tanto de vínculos con nosotros mismos, vínculos con otro, vínculos con un colectivo. Y Mercurio habla de comunicación, de diálogo, de acuerdos, negociaciones. Y cuando Mercurio y Venus están en el signo de Escorpio y como Mercurio va a retrogradar en este signo, se me viene a la mente el mito del rapto de Persephone o Proserpina. En la mitología, Proserpina es la hija de Júpiter y de Ceres. Ceres es la diosa de la agricultura y del cultivo. Y Venus, en la mitología, envía a Cupido, su hijo, o Eros, para que le lance flechas de amor a Plutón, para que Plutón caiga enamorado y para que Plutón pueda cambiar un poco con las energías del amor. Y Plutón cae locamente enamorado de la ninfa Persephone o Proserpina, dependiendo si es la mitología griega o romana o se trata del mismo personaje. Y decide raptarla, toma su carruaje, sus cuatro caballos negros, la rapta, se la lleva al inframundo y Plutón crea el caos en el Olimpo cuando rapta a Persephone. Plutón es el dios de lo caótico, entre otras cosas. Entonces Ceres, desesperada, va en busca de su hija, recorre todas las tierras, recorre todos los paisajes en búsqueda de su hija y a medida que ella avanza, la tierra se va marchitando, los cultivos se mueren, la vid se seca y ella se levanta y amenaza a todos los dioses del Olimpo y le dice mientras yo no recupere a mi hija, no habrá cultivos ni en el cielo ni en la tierra. Y Júpiter, para evitar este desastre, envía a Mercurio para que negocie con Plutón. Y Mercurio, en el Olimpo, es el único dios de todo el sistema solar que puede ingresar al inframundo de Plutón para llevar un mensaje y salir completamente ileso. No hay ningún otro dios que tiene el permiso para entrar al mundo de Plutón. Y como Mercurio va a estar retrogradando en todo el signo de Escorpio prácticamente Mercurio va a ir a negociar con Plutón el rescate de Perséfone para que ese caos que ha provocado Plutón con el rapto de Perséfone se pueda aplacar. Mercurio es el pensador, es el comerciante, es el negociador, es el mediador. Y Mercurio en el signo de Escorpio tiene una capacidad increíble para profundizar, para tener un nivel de discernimiento y de discriminación que no puede tener en otro signo. Mercurio en el signo de Escorpio va a querer aclarar todos esos nudos atados y llegar al meollo del asunto. Con Mercurio en Escorpio vamos a hacer un viaje al infierno. Vamos a hacer un viaje a los laberintos subterráneos de nuestra conciencia. Vamos a hacer un viaje para contactar ese lado oscuro para poder rescatar a Perséfone o a Procerpina. Pero para eso vamos a tener que confrontar y negociar con nuestro lado oscuro que está representado por Plutón para poder rescatarlo. Y de eso se va a tratar este viaje iniciático con Mercurio en el signo de Escorpio, que por cierto es un periodo donde Mercurio analiza mucho en profundidad, reflexiona mucho en el signo de Escorpio, hace un viaje de introspección. También durante el periodo de Mercurio en el signo de Escorpio podemos estar confundidos, podemos quizás estar entre dos o varias opciones que se nos plantean. Con Mercurio en el signo de Escorpio también podemos estar olvidadizos, podemos no filtrar y ser bastante crueles en lo que decimos o cómo lo decimos. Con Mercurio en Escorpio también no tenemos filtro y podemos tener pensamientos bastantes oscuros. Eso forma parte de este viaje de Mercurio retrógrado justamente. Entonces hay que sacarle el máximo provecho y contactar con esas energías, que muchas veces le hacemos el quite porque no queremos contactar de manera consciente nuestro lado oscuro porque nos da terror, nos da miedo. No, hay que hacer el viaje, hay que negociar, hay que aprender a negociar. Entonces durante este viaje, ¿qué es lo que va a hacer Mercurio? Mercurio cuando esté retrogradando, se va a juntar con el Sol en el signo de Escorpio, en el grado 17 y en el grado 17 se va a producir la gran luz divina o la iluminación de una conciencia o una supraconciencia cuando se produzca la conjunción entre el Sol y Mercurio y vamos a ser mucho más conscientes de los procesos que nos habitan, de lo que estamos viviendo, de algún área de vida donde Plutón ha provocado el caos con el secuestro de Perséfone o de Proserpino. Y en ese momento, cuando Mercurio entra en fase directa, va a contactar por un sextil, va a contactar a Plutón y a Saturno. Va a contactar esos dos personajes para tener un diálogo de encuentro, para tener un acuerdo, para llegar a una negociación. Por lo tanto, muchos de ustedes van a estar en periodos de negociar, de dialogar y tener que llegar a un acuerdo profundo con algún personaje vinculado a su entorno cercano, vinculado quizás con un miembro de la familia, porque Mercurio también va a estar haciendo un contacto o un trígono desde el signo de Escorpio al nodo norte en el signo de Cáncer y por lo tanto también pueden haber conversaciones o negociaciones respecto de casas, inmobiliarias, inversiones con familiares o con un miembro de la familia. Entonces también de eso se trata este Mercurio retrolegando desde el signo de Escorpio. Y bueno, ¿cómo termina esta mitología? ¿Cómo termina el mito del rapto de Perséfone? Finalmente Mercurio llega a un acuerdo con Plutón, un acuerdo que no es fácil, por cierto, y Perséfone se va a quedar viviendo seis meses en el infierno con Plutón como esposa de Plutón y como reina del submundo y los otros seis meses los va a pasar en la Tierra con su madre Ceres. Y Ceres, para celebrar el acuerdo, para celebrar el rescate de Perséfone, cada vez que Perséfone ingresa al infierno y sale del infierno cada seis meses y aquí estamos hablando de la noción de los equinoccios Ceres lo que hace es habitar la Tierra con flores y cuando Perséfone se retira para ingresar al submundo y pasar seis meses con Plutón entonces también hay una noción de cambios que se generan a partir del rescate de Perséfone y de este encuentro, de este gran diálogo que hay entre Mercurio y Plutón. Mercurio también en la mitología representa el barquero, el acompañante de las almas, acompaña a las almas cuando abandonan el cuerpo físico las acompaña y las lleva hasta el submundo de Plutón y normalmente se le paga con dos monedas. No sé si ustedes han visto alguna imagen del barquero que aparece con un muerto en la barcaza y en algunas tradiciones antiguas se les coloca dos monedas en los ojos al difunto para que pueda pagar el peaje y pueda ser trasladado y acompañado por Mercurio o Hermes. Entonces Mercurio también simboliza el que nos va a acompañar en este viaje en nuestra conciencia, en nuestra conciencia escorpiana y eso significa además que siempre hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar para ingresar al mundo de Hades y lograr ese acuerdo. Entonces también está esa simbólica, para que no lo olviden, dentro de un acuerdo siempre hay un precio que pagar. Hay algo que ceder, hay algo que negociar. Luego, durante el tránsito de retrogradación de Mercurio y cuando vuelva en fase directa, tanto Mercurio va a contactar desde el signo de Escorpio al planeta Neptuno en el signo de Pisces, así como el Sol desde el signo de Escorpio también va a ser un trígono a Neptuno en el signo de Pisces y ese contacto va a ser un contacto divino, un contacto que nos va a permitir conectarnos con un colectivo, con el sufrimiento del otro, ser más compasivos, tener un amor ilimitado hacia los que sufren más. También nos va a permitir contactarnos dentro de una cierta comunidad con un sentido de pertenencia, porque todo esto va a estar en trígono con Cáncer y el Nodo Norte en Cáncer. Se va a producir un triángulo de agua entre esos tres signos, Cáncer, Pisces y Escorpio. Y de esta manera va a concluir el viaje de Mercurio Retrogrado en estos tres signos. Por cierto, yo hice un video de Mercurio Retrogrado, el significado simbólico y el viaje del triángulo de conciencia mística en estos tres signos de agua. Lo voy a dejar al final de este video para aquellos que no lo han visto y que quieran profundizar un poco en este aspecto de Mercurio Retrogrado. Y como todos sabemos, Mercurio Retrogrado y en conjunción con el Sol se cumple otro mito, que es el mito de Prometeo, cuando Mercurio le roba el conocimiento sagrado al Olimpo, y esa es la conjunción de Mercurio con el Sol, y nos llega un conocimiento sagrado desde lo divino, desde lo cósmico, un conocimiento que no teníamos antes. Y eso se va a producir para la conjunción de Mercurio con el Sol. Así que con este mito y con estos tránsitos, me despido hasta el próximo video.